Soy Diego Medina, radico en Monterrey, Nuevo León, pero mi familia vive en un pequeño poblado llamado Los Aztecas. Un acogedor lugar que visitaba siempre de niño hasta que una noche se me hizo interminable y casi muero. En mis vacaciones escolares visitábamos a la abuela y me encantaba corretear por el campo y jugar con los animales. Escondidas escuchaba como mi familia hablaba de una especie de pájaros enormes que merodeaban por el lugar. Y que debían de tener mucho cuidado con los niños, en especial con los más pequeños incluyéndome. Ellos no querían que nos enteráramos de tales conversaciones para que no nos dieran miedo. Pero siempre debían de mantenerse alertas. Yo no entendía de lo que estaban hablando y por qué debía de temerle a un ave. Así que simplemente decidí olvidarlo. Recuerdo que en ocasiones soñaba arañazos en el techo por las noches y que el pasillo de la casa sentía como si alguien estuviera caminando lentamente. Yo pensaba que era mi abuela que se levantaba al baño pero me asomaba y no había nadie. Así que hecho esto volví a acostarme. Una noche mis padres se fueron a un baile que se celebraba en el pueblo y nos dejaron con la abuela. Como mi hermanita no dejaba de llorar ella nos vistió y nos llevó a la fiesta. Al llegar ahí vi a mi madre muy sonriente bailando con mi padre al combate a un ritmo bastante sabroso. Se notaba que estaba disfrutando pero yo tenía mucho sueño así que al terminar el baile decidieron regresarme a la casa. La abuela se quedó con mi hermanita y al llegar mi abuelo dormía plácidamente. Mi padre me llevó a la habitación y me rompó con una cobija gruesa pues hacía mucho frío. Para actos seguidos salir y volver a la fiesta. De un momento a otro comencé a escuchar unos murmuchos femeninos y luego unas tercajadas. Entonces me emocioné porque pensé que era mi madre y mi abuela que habían vuelto. Pero estaba muy lejos de todo lo que iba a ocurrir. Me levanté de la cama y sorprendentemente no había nadie. Todo el lugar estaba oscuro y en silencio. Al voltar hacia el patio quedase a unos árboles noté que las ramas se movían fuertemente. Ese era el lugar de donde salían las voces que hablaban atropelladamente y las risas macabras. Eso sinceramente me logró asustar bastante. Empecé a llamar a gritos a mi abuelo y su habitación quedaba en frente de la mía así que corrí hacia ella para despertarlo. Pero por más que intentaba no podía hacerlo. Tuve que regresar a mi cama temblando del miedo y me acosté y me arropé hasta la cabeza para no ver nada de lo que estaba sucediendo afuera. Al cabo de un rato sentí como algo me arrebataba la cobija de un tirón. Pegué un fuerte al arido con los ojos aún cerrados. Al abrirlos pude ver que era mi madre con una cara de asombro. Ella me tomó en sus brazos apretándome muy fuertemente y dando gracias a Dios de que estaba a salvo. Todos habían regresado de las festividades y mi abuela estaba regañando a mi abuelo porque se había quedado dormido y me había descuidado. Yo no entendía lo que pasaba hasta que mi padre dijo que si hubiera salido al patio las brujas me hubieran llevado con ellas. Así fue que comprendí que eran esos enormes pájaros a los que se refería mi madre. Me dijeron que había corrido con suerte pues no sé dónde estaría yo en estos momentos. Mi nombre es Diego y mi relato pertenece a un pueblito ubicado en las afueras de México. Mi abuela había fallecido apenas unos meses atrás y mi abuelo se entristeció bastante. Por lo cual yo me quedaba con él en varias ocasiones para acompañarlo y brindarle un poco de apoyo. En cierta ocasión decidió viajar a Hidalgo, visitar a sus hermanos y cambiar un poco el ambiente. Así que le dije que yo me quedaría en su casa para cuidarla. No me importaba mucho quedarme solo pues tenía un tío que vivía prácticamente al lado. Y de vez en cuando pasaba a verme y me hacía compañía. Yo estaba tranquilo porque jamás imaginé el terror que iba a vivir. Mi tío me preguntaba si me sentía bien y me decía que si llegaba a tener miedo me fuera a dormir con él. Pero yo me entretenía viendo la televisión toda la noche. Lo que nunca le conté a mi tío sobre los ruidos que escuchaba en el techo en la madrugada. Se sentía como si alguien estuviera caminando encima de las láminas. A veces se oía también como se arrastraban o rasgaban el techo como si fueran unas largas uñas. Yo trataba de no prestarle atención y imaginaba que se trataba de un nido de pájaros. Así que simplemente continuaba viendo películas hasta quedarme dormido. Cierta madrugada desperté asustado por los mismos sonidos en el techo pero esta vez eran más fuertes. Además que los perros de los vecinos estaban comenzando a huyar como lobos. Como siempre me daba ánimo yo mismo pensé que quizás era la gata de mi abuelo que andaba correteando los pájaros. Y que por esa razón los perros estaban alborotados esa noche. Cuando miré al reloj antiguo de la pared marcaban las 3 de la madrugada. Fue entonces cuando recordé lo que dice la gente. Que justamente hasta ahora suceden cosas extrañas. Me levanté y para no continuar escuchando aquello encendí la televisión. Pero mi corazón se aceleró cuando escuché un fuerte golpe en la ventana. Como pude correr a la habitación y busqué una sábana gruesa para tapar los vidrios. Luego me quedé sentado en el mueble de la sala y de repente la gata entró despavorida a través de la tela. Sus ojos estaban muy abiertos y enseguida se acorrucó en mis pernas temblando. Yo empecé a rezarle a mi abuela fallecida pidiendo que me protegiera de todo lo malo. Eso me calmó un poco pero entré en pánico cuando vi que los canales de la televisión se cabeaban solos y muy rápidamente. Por si fuera poco la gata se puso a enseñar la alerta como si se fuera a pelear con algún animal. Se encorvó toda y comenzó a meter un sonido muy extraño y mauchaba y no se despegaba de mí. Traté de levantarme pero no pude y el cuerpo no me respondía. Estaba aterrado porque de un momento a otro todo había quedado en total silencio. Por fin pude levantarme y la gata saltó y se escondió debajo de la mesa. Y en ese momento un sonido seco se escuchó en la puerta. Pareciera como si alguien hubiera caído del cielo. Armándome de valor me dirigí hacia ella y al abrir lentamente pude divisar una enorme sombra que se alejaba corriendo. Cerré de un portazo me fue la cama pero no pude conciliar el sueño. Cuando por fin amaneció decidí ir a visitar a mi tío con las cosas de desayunar juntos. Al verme llegar tan temprano se sorprendió bastante. Y más al verme con unas grandes ojeras y todo pálido. Me sirvió un delicioso café y nos sentamos en la cocina y me preguntó qué era lo que había pasado. Él pensaba que tal vez había tomado un poco de alcohol la noche anterior. Pero mi sorpresa vino con lo que me dijo después. Me contó que en la madrugada sintió que le habían tocado su puerta. Al abrirle a salir estaba yo parado en la oscuridad de la noche. Al verlo se comió cuenta mi tío salí corriendo hasta perderme entre los matorrales. Él se quedó observando a ver si volvía pero como no fue así simplemente cerró y volvió a acostarse. Ambos nos miramos fijamente y me había dejado sin palabras. No sabía qué contestarle en ese momento. Y después de un breve suspiro comencé mi relato sobre aquella terrible experiencia. Mi tío solamente me observaba y me escuchaba y no sabía si me estaba creyendo o no. Cuando terminé la historia sirvió los platos y desayunamos en silencio. No meditamos palabra alguna en todo el desayuno. Al final y antes de salir de allí alcanzó a decirme que en el pueblo había escuchado muchos cuentos sobre espantos y aparecidos. Pero que él no creía en esas cosas. Luego os posó una macabra sonrisa y me alejé de allí un tanto desconcertado. Esa misma tarde abandoné la casa de mi abuelo con las cosas de que debía comenzar a trabajar. A la gata la dejé bajo los cuidados de mi tío y por supuesto jamás volví a aquel lugar. Hoy en día sigo preguntándome qué fue lo que viví aquella fatídica noche. Imagino que mi tía aún debe de creer que me tomé algunos cuantos tragos y todo fue producto de ello. Pero sinceramente nunca me he tomado una sola gota de alcohol en toda mi vida. Aunque lo quiero mucho nunca voy a olvidar esa lúgubre y misteriosa sonrisa que dibujó en su rostro al marcharme. Tal vez mi tío sabe un poco más pero mejor lo digamos así. El tome sucedió recién cumplidos mis 15 años. De joven vivía en el pueblo de Boca de Yume de la provincia de Alta Grasa en República Dominicana. Era el último día de diciembre y justo veníamos de celebrar las fiestas tradicionales para recibir el año nuevo. Me habían invitado mis dos mejores amigos de la infancia, Lisandro y Fabián, a la fiesta que se organizaba todos los años en la Plaza Mayor. Después de una noche inolvidable, llena de baile y mucha diversión, recuerdo que ya pasaban de las 2 de la madrugada. Hora en la cual decidimos volver a nuestras casas. Mis amigos que vivían a escasas cuadras de la mía me escoltaron hasta la entrada de mi casa. Luego nos despedimos con abrazos de agradecimiento y mucho afecto. Al ver algo ilusionado como se alejaban por la vereda me percaté que una gran bola de fuego se acercaba al techo de mi casa. Mi primera reacción fue alejarme de la misma pero en segundos desapareció. Asenté la cabeza secando el sudor me dije a mí misma que quizás lo que vi era producto de un par de tragos de ron que Fabián ocultamente me había ofrecido. Entré en silencio y me fui a la habitación procurando mantener el silencio. Ya que mi hermana mayor dormía en el cuarto contigo junto a mi sobrina bebé. Cerré los ojos e inmediatamente escuché unos toques en mi ventana. Respondí a los golpes también con 3 toques pensando que seré alguno de los muchachos a quienes sus padres no se habían dejado entrar a la casa. Pero cuál fue mi mayor susto cuando vi una enorme ave con cara de perro. De inmediato tomé mi teléfono y corrí a la habitación de mi hermana Wirman y que entré despavorida. La bebé estaba llorando así que la agarré entre mis brazos y empecé a tratar de calmarla pero no dejaba de llorar. Y lo más extraño era que mi hermana seguía muy profundamente dormida. Me acosté a su lado y puse a mi sobrina entre ambas. La abracé muy fuertemente hasta que luego de unos minutos y gracias a las oraciones que había recordado. La bebé se pudo calmar y también se quedó dormida. A la mañana siguiente desperté y le conté todo a mi hermana y ella con cara de susto me comentó que había escuchado todo. Pero que por más que intentaba no se pudo mover en toda la noche. Cuando despertó nos vio a las 3 en la cama y se entranquilizó un poco. También dijo que había pensado que todo había sido un mal sueño. Pero que por mi relato agarró su bebé y se encerró en la habitación a rezar. Al llegar mis padres que habían pasado toda la noche en casa de unos tíos acordamos que mi hermana y yo preferíamos no contarles nada. Pues yo en complicidad con ella me había escapado la noche anterior a la fiesta con mi par de amigos. Sin embargo esa misma tarde se apareció en nuestra casa el vecino que de celos del barrio era una especie de curandero en la región. Habló con mis padres de lo ocurrido y advirtió que gracias a él y sus conjuros esa bruja se había marchado. Pero que debíamos de hacer algo para que no volviera a aparecer. Al retirarse mis padres nos llamaron de inmediato. Nosotras negamos todo y dijimos que eran inventos del señor que seguramente lo que quería era sacar dinero a alguien. No hicieron caso y nos fuimos a dar un paseo a los 5 y a cenar fuera de la casa. Esa noche al regresar caminábamos en familia y a lo lejos pudimos observar como una bola de fuego reposaba sobre mi casa. Volteé a mirar a mi hermana inmediatamente y esta se puso a llorar en el momento. Esa era la confirmación para mis padres que debían hacer algo respecto. Y al final fueron a buscar la ayuda con aquel curandero. Mi nombre es Juan Campos y recuerdo una horrible noche que pasé hace mucho tiempo cuando era joven. Luego de despedirme de mi novia en aquel entonces en el rancho de la Noria Río Verde se acercaba a la medianoche. Al salir de allí me despedí como de costumbre con muchas ganas de volver de inmediato a estar con ella. Rodando sobre mi bicicleta iba cantando muy felizmente cuando de repente me sorprendió algo. A lo lejos vi como dos bolas de lumbre que brincaban una detrás de la otra. Y luego se fueron contra unos naranjales del próximo rancho vecino. Una de ellas cayó ahí y la otra siguió su camino hasta perderse de mi vista. Cuando de pronto lo que vi era un gran pajarote sobre unos inmensos mezquitos que abundaban por la región. Yo veía como me venía siguiendo por todo el camino y de vez en cuando avanzaba por un buen trecho. Y ya me estaba esperando más adelante en el camino. Mientras yo iba toda prisa pero haciéndome como el que no había notado nada. Pues ya había escuchado bastantes historias sobre estos seres. Al llegar al rancho a la reforma muy cerca del cementerio pude ver como había un par de pájaros más. Estaban apostados a un costado justo en donde recién habían profanado algunas tumbas. Y cuyos cuerpos habían sido extraídos y continuaban desaparecidos. Según la historia era de un grupo familiar de varias hermanas que habían muerto en un incendio afuera del poblado. Como ese sector estaba poco iluminado se le dio paso a todo lo que pude. Cada vez me estaba asustando más y más. Ya que esos pajarracos pronunciaban unos chillidos agudos extraños. Cuando por fin logré llegar a la casa preso del miedo por ese pájaro se echándome por todo el camino. Pude ver que había una especie de llama al fondo. Entré deprisa a la casa y mi madre estaba aún despierta en la cocina. Le pregunté si estaba quemando la basura al fondo del patio lo que ella me contestó que no. Salimos a mirar y en efecto ya no había nada en aquel sitio donde minutos antes había apreciado como había lumbre destellando la noche. Fue allí cuando le conté todo lo que había ocurrido desde que había salido de la casa de mi novia Lupita. Mi madre me comentó que posiblemente lo que había visto era una bruja. Ya que luego ellas salen a la medianoche para hacer sus fechorías. Y que muy probablemente me libré de alguna mala jucarreta gracias al rosario bendecido por el cura del pueblo. Rosario el cual desde muy chico me había regalado a mi madre y me había hecho jurar que jamás me lo quitara. Yo la verdad antes de esa noche nunca había agradecido tanto un regalo después de escuchar lo dicho por mi madre. Por supuesto mi Lupita jamás se enteró de esto porque estaba en juego mi valentía y honor. Ya que se le contaba el gran susto que me había llevado esa noche no quedaría bien parado ante ella. Eso sí desde ese día jamás volvían al solo por la región a altas horas de la noche. En un rancho de San Luis Potosí de donde se orina mi esposa y toda su familia nos cuenta mi suegra que cuando vivían allá se sabe muchos casos de brujas. Pero hay uno de los que siempre recuerda y dice que fue el más notorio de la época. Fue cuando en una oportunidad se encontraba gran parte de los vecinos en la zona reunidos para una ocasión del velor de una vieja anciana del lugar. La cual recientemente había fallecido en condiciones extrañas. Ya acercándose a la medianoche justo en el momento de los rezos hubo una interrupción y todos se callaron. Absolutamente todos quedaron callados en el acto. Ahí fue cuando fueron sorprendidos por dos golpes fuertes y seguidos. Pues al parecer venía del patio central del rancho en donde se encontraban reunidos. Cuando algunas personas fueron a ver de qué se trataba de escuchar a los gruñidos producidos por un par de grandes perros. Y sin que nadie supiera de dónde provenían a los que pocos segundos detrás de ellos se observó descender a gran velocidad. Nadie sabía de dónde provenían aquellos gruñidos. Pero a los pocos segundos detrás de ellos se observaron descender a una gran velocidad a dos enormes pájaros negros con una mirada penetrante. Los mismos se dirigieron hasta el salón donde reposaba el ataúd con la difunta. Muchos de la impresión gritaban y otros salieron despobridos del lugar y algunos otros quedaron paralizados al instante. Ellos lograron relatar cómo las enormes aves aleteaban con mucha fuerza hasta apagar todos los pelones del salón. Y con sus garras lograron sacar el cuerpo del ataúd y emprendieron el vuelo y se llevaron a la difunta. Mientras que el par de perros feroces rodeaba cual guardianes para que nadie se pudiera acercar. Muchos aseguran que la difunta era una vieja bruja que había sido desterrada de otros sitios. Y la cual tenía mucho tiempo viviendo sola. Jamás le conocieron familia alguna salvo un par de sobrinas que en alguna oportunidad estuvieron por unos días en su casa. Por su parte la anciana vivía muy tranquilamente sin molestar a nadie por lo que pocos sabían de ella. Sin embargo a partir de ese momento empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Soy 3 y yo pensaba que las películas paranormales de espanto desaparecidos eran pura mentira. Puros efectos especiales pero después de lo que me sucedió cambié de opinión y ahora creo en ellas. Vivo en Ciudad de México en la delegación Ixtapalapa ya hace aproximadamente 6 años atrás. Con la llegada de mi sobrino nuestra casa se convirtió en ese entonces en un escenario de horror. Los tres hermanos compartíamos la misma habitación pues era muy grande. Allí también dormía la bebé de mi hermana en la misma cama con ella. La cual estaba pegada justamente al lado de la pared. Nuestro cuarto daba hacia el lúgubre patio de la casa que a mí siempre me daba miedo. Pero ya estaba acostumbrada a quedarme dormida con cierto temor. Mi sobrino se despertaba a las noches para alimentarse como cualquier bebé. Pero lo extraño era que justamente en esos momentos mi hermana escuchaba como si alguien estuviera rascuñando la pared. Así como pequeños golpes en seco quedaban a la habitación. Cuando amanecía ya nos preguntábamos si habíamos escuchado algo pero ninguno de los dos habíamos escuchado nada. Y como esto sucedía muy seguido mi hermana cada vez se angustiaba más y más. Mis padres entonces decidieron bautizar al bebé lo más pronto posible. Para grado de toda la familia los extraños ruidos cesaron y sentíamos que todo había pasado. Pero lamentablemente no fue así. Tres años más tarde dormíamos todos y como eso de las dos de la madrugada me despertó un sonido ensordecedor que provenía del techo. Pareciera como si alguien tratara de meterse dentro de la casa. Yo me mantenía inmóvil en mi cama y casi no podía respirar. Mi hermana también la había escuchado y estaba aterrada abrazando a su hijo. Ambas comenzamos a rezar en voz baja casi inaudible hasta que de un momento a otro todo quedó en silencio sepulcral. Fue cuando entonces comenzamos a hablar entre nosotras preguntándonos de qué se trataba ese misterioso ruido. Queríamos entender un poco lo que estaba pasando. Tal vez había un pájaro que había quedado al techo era lo que estábamos pensando. Cuando por fin pudo armarme de valor me levanté y encendí la luz de la habitación y en eso despertó a mi hermano. El cual se encontraba en su cama pálido y sudoroso. Él también había sentido y escuchado lo que había pasado pero no se podía mover. Los tres comenzamos una tertulia sobre el tema buscando una explicación lógica del aterrador instante que acabábamos de vivir. Yo tenía curiosidad de saber si solamente nosotros tres habíamos experimentado eso. Así que caminé con cautela un temblando por los pasillos de la casa hasta llegar al cuarto de mis padres. Ellos dormían plácidamente y al parecer no se habían enterado de lo que había pasado. Por lo tanto los dejé tranquilos y regresé con mis hermanos. Ahí continuamos conversando un poco más hasta que el sueño nos venció y volvimos a dormir. Al día siguiente les contamos a mis padres lo sucedido la noche anterior. Ambos nos confirmaron que efectivamente también habían escuchado aquellos ruidos. Nos advirtieron que jamás saliéramos a ver de dónde provenían. Y que ni siquiera nos asomáramos. Porque lo que podríamos ver nos podría perturbar para siempre. Mi madre nos contó que hace 12 años había sentido unos ruidos muy extraños. Salí al patio y se aleló la sangre al ver que entre las ramas de los árboles había una enorme sombra negra. A la cual solo se le podían ver unos ojos rojos que la estaban mirando fijamente. Y así como la vio de golpe simplemente desapareció de la nada. Desde aquella noche no hemos escuchado nada parecido. Solamente el mover de los árboles en las noches al final del patio. Mismo que hasta el día de hoy aún sigo temiéndole. Mi nombre es María Galeano y esta historia ocurre en el barrio La Sabana de la ciudad de Comayagua en Honduras. Justo en el Cerro del Nacio vivía a quien todos conocían como Doña Nietzsche. Pero le llamábamos a sus espaldas la bruja. Según los lugareños era muy solitaria y de extrañas costumbres. Aseguraban que en su casa siempre se escuchaban voces, risas, gritos sin motivo alguno. Y en las noches se notaba siempre como alzaba a vuelo una enorme lechuza dando por entendido que se trataba de ella. Sin embargo otros comentaba que se transformaba en un enorme y feo chancho que deambulaba por las calles. Al cual nadie se atrevió nunca a atraparlo. Mi tío que para ese entonces era muy joven y apuesto y conocido como Casanova del Pueblo vivía a casa de ella. Él me comentó que al regresar a casa luego de sus noches de juerga notaba como la lechuza le perseguía como aumenta discreción. Hasta que un día Nesos que tuvo mala racha en el amor regresaba muy decepcionado y molesto consigo mismo. Pues había sido rechazado por la bella mujer que recién había llegado a la comunidad. Observó por el rabillo de sus ojos como se encontraba en un árbol alechuza y sintió un susurro de risas burlescas. Por lo que tomó la escopeta del interior de su casa, se dirigió al árbol en cuestión y se sorprendió al no ver a la ave. Resignado justo al dar la media vuelta para volver a su casa escuchó un aletazo. Con gran agilidad levantó su pesada arma y disparó discreción varias veces. Notó como el sol vuelo con dificultad y asumió que por lo menos la había herido. A la mañana siguiente, como era costumbre, la gente salía a barrer muy temprano a las aceras de las cuadras. Y fue cuando los vecinos notaron que Doña Nietzsche no salió en todo el día. Justo a dos casas contiguas vivía la familia Rodríguez, quienes tenían de visita a una joven pareja con su pequeño bebé de apenas el día de nacido. Ellos nos comentaron que esa misma noche, luego de irse todos a las habitaciones para descansar, escucharon ruidos en el techo. Como si dos grandes perros caminaran de un lado para otro y por lo cual no pudieron dormir en toda la noche. Al día siguiente, cuando se iban, observaron como salían de la casa de la bruja un par de perros que nunca habían visto. Uno de los canes corrió hacia el otro extremo e intentó morder a la bebé que se encontraba en el coche llevado por su madre. Con suerte de que justo pasaban un par de policías y salieron ilesos porque los funcionarios lograron ahuyentarlos con sus mazos. Tiempo después yo me encontraba haciendo tarea y miré que en la parte del techo que estaba justo arriba del cuarto de mi hermano se posaba un extraño animal, el cual estuvo ahí por varios días. Mi abuela también se percató de ello y le regaló un rosario a él y le dio una santa biblia. Desde ese momento el animal nunca se presentó en el lugar, pero si nos resultaba bastante extraño que el hecho. Cuenta las vecinas del lugar que Doña Nietzsche moría en condiciones muy extrañas, Dambulaban por la punta del cerro un grupo de jóvenes que se reunían para festejar y abrumados por la ingesta de grandes cantidades de alcohol. La picaron con sendos machetes como era su labor en el matadero de la ciudad. Por eso el velorio de la susodicha fue con ataúd cerrado. Las fuentes oficiales anunciaron a los presentes que era por la descomposición del cuerpo, pero la gran mayoría sabía que era producto de los machetazos. Desde el día de su muerte nunca más se vieron animales extraños merodeando en el pueblo, especialmente aquel enorme cerdo que salía en las noches. Mi nombre es Orlando y es una vieja costumbre familiar que junto con varios de mis primos siempre hacemos lo posible para coincidir en alguna de nuestras casas y de esta manera compartir los bienes de semana. Como tradición sagrada los bienes al atardecer nos gusta explorar las inmediaciones de la localidad para divertirnos. Pero un día en particular fue hasta entrando la madrugada que decidimos ir para el río. Había sido una tarde noche muy calurosa y queríamos refrescarnos un poco. Luego de una corta travesía de mucha algarabía por las afueras del poblado al llegar al río por sugerencia de mi primo Roberto. Decidimos avanzar hasta la otra erilla y era una casa abandonada para hacer una gran fogata. La noche era muy tranquila mi primo Manuel el mayor quien dirigía la caravana paró de inmediato levantando las manos. Las tenían puñadas muy al estilo militar y nos pidió que por favor guardáramos silencio. Andrés el menor de nosotros resbaló encostado sorprendido por extraños ruidos que nos desechaban desde un árbol cercano. Eran como si se quebraran sus ramas secas y al acercarnos juntos pudimos notar un par de sombras negras. Eran bastante altas y corpulentas con siluetas de lechuzas que alborotaban sus alas. Hipnotizados como idiota nos mantuvimos inmóviles por un buen tiempo y no pudimos quitar nuestras miradas de estos seres alados. No fue hasta que Javier el más pequeño de todos nos acudió a cada uno de nosotros y nos hizo entrar en razón para correr despavoridos del lugar. Recuerdo que al alejarnos escuché unas macabras carcajadas burlescas a mi espalda que esporádicamente sigo escuchando algunas madrugadas al despertar. Al estar de vuelta en la casa del tío Ricardo donde dormiríamos esa noche preparamos un té para tranquilizarnos. Estábamos muy nerviosos por todo lo que había ocurrido esa noche. Comentamos y acordamos que esto quedaría entre nosotros nada más. Luego nos encerramos en la habitación hasta que nos quedamos dormidos todos apretujados. Soy Uriel Zamora y siempre me he considerado una persona muy escéptica. Siempre quiero darle un sentido lógico a todo. Pero con las experiencias vividas que les voy a relatar a continuación todo cambió por completo. Hace varios años atrás durante mi infancia fui de visita por las vacaciones escolares a la casa de mi querida abuela de quien tenía mucho apego desde siempre. Era una noble mujer muy querida por todos en el pueblo y de unos principios religiosos muy arraigados. Una tarde tranquila de un domingo como cualquiera disfrutaba de su compañía. Mientras tanto ella tejía en su vieja mecedora y yo realizaba una buena lectura. ¿Y cuál sería la sorpresa para ambos al notar que de la cocina salía los cuchillos expulsados por el aire? Acción inmediata mi abuela comenzó a realizar algunas oraciones a las cuales no pude seguir. Tenía muchas ganas de hacerlo aunque nunca quise aprenderlas. Tanta era mi desesperación que empecé a mi manera a pedirle adiós para que todo cesara de inmediato. Semanas después mi abuela contactó con una vieja amiga suya quien se suponía sabía del tema paranormal e iba a realizar una limpia en la casa. El día que asistió le aseguró que habían hecho ahí un conjuro maléfico en contra de ella para sacarla de la faz de la tierra. Luego de hacer los rituales correspondientes la señora le entregó unos amuletos a mi abuela los cuales debería cargar para su protección física. Pasaron los años y recuerdo recién habíamos celebrado en la casa de mi abuela mi cumpleaños número 15 razón por la cual pasamos unos días en conjunto a varios primos allí. Esto sucedió como a la mitad de una tarde lluviosa yo me encontraba sentado tranquilamente en lo que me apasionaba desde muy chico la lectura. Me deleitaba con un libro de aventuras en la sala nuevamente el lugar favorito para mi entretenimiento cuando de repente asalté del sofá como un canguro sorprendido por un intenso grito de mi prima Julieta. De inmediato todos subimos despavoridos por las escaleras al segundo piso donde estaba mi prima. Al entrar a la habitación donde descansaba le preguntamos qué había sucedido. Ella relató que se encontraba profundamente dormida cuando sintió que le presionaban en uno de los brazos. Razón por la cual despertó y alcanzó a notar una extraña sombra que salía de la habitación esfumándose de inmediato. Yo alarmado y confundido a la vez de inmediato la revisé y al levantar su manga izquierda todos notamos la marca como de cruz en su atebrazo. Al día siguiente mi abuela la llevó donde la vieja bruja como era conocida que en años atrás había visitado en su oportunidad la casa. Ella de inmediato nos indicó que se trataba de una maldición en contra de la familia. Invocada a través de un ser demoníaco y que la principal sospechosa era Matilda. La esposa de mi tío el mayor de los hermanos de mi madre. Esa misma tarde se había coordinado para que cerca de la medianoche estuviéramos juntos para la limpieza espiritual. A eso de las 11 de la noche todos se encontraban reunidos en la sala. Que era el lugar donde iba a empezar según el plan pero ya aún permanecía en las habitaciones dormido profundamente. Recuerdo haber visto un ser repugnante de cuatro patas que me susurraba palabras en un dialecto que no descifraba. Y me punzaba el pecho con sus garras lo cual me llevó a despertar de inmediato. Muy asustados por ello bajé corriendo a la sala donde todos me esperaban. Cuando la bruja se acercó y me dijo con una voz muy intensa. Cabrón no seas un hijo de la chingada. Te están partiendo tu madre y tú no dices nada. Sorprendido por sus fuertes palabras en mi contra le pregunté si lo que decía era por lo que había soñado hace unos instantes. Y ella solamente asintió con la cabeza. Luego me levantó la camisa y todos sorprendidos notaron una extraña marca en mi pecho. La bruja de inmediato me colocó un amuleto de protección. Luego de esa noche culminada la limpieza nuestras vidas volvieron a la normalidad. Mi nombre es Rafael Aquirra y ya salgo un tiempo atrás. Mi hermana Julia junto con Gregorio su esposo y su pequeña hija Anita se fueron a vivir a un cómodo apartamento. El cual lo terminaron alquilando en la ciudad de Cuácara en el estado de Caraburo de Venezuela. Desde el primer instante notaron un ambiente muy tenso pero hicieron que asomiso de hecho. A partir de ese momento le sucedieron varios eventos extraños a todo el grupo familiar. Mi sobrina Anita que para ese entonces contaba con tan solamente 3 años de edad. Les contaba mucho de un fastidioso mono que la molestaba a cada momento. Los padres no le hicieron caso a la niña a pesar de las constantes quejas de esta. Pero la pareja también notaba que estaban siendo observados a cada momento mientras estaban dentro del departamento. En cierta oportunidad mi hermana al hacer las labores rutinarias de limpieza del hogar notó una extraña sombra que la rodeaba. Pero al voltear hacia la misma esta desapareció de inmediato. En otra oportunidad que los visitó nuestro hermano Gael el menor de todos de la familia estando solo en el departamento luego de realizar un extenso trabajo para el colegio. Cansado decidió recostarse en una de las habitaciones para poder recuperar energías. Ahí estaba acostado cuando se dio cuenta que la puerta se abría sola. Se incorporó de inmediato y volvió a cerrarla pero volvió a abrirse en repetidas ocasiones. Resolvió colocar una silla para impedir el movimiento y aún sentía como alguna fuerza extraña quería mantenerla abierta. Así que ante la situación decidió marcharse del apartamento de inmediato. Luego de esa misma noche mi hermana soñó con una extraña niña que salía del closet de la habitación. Al despertarse notó una mala sensación en el ambiente como si estuviera alguien observándola a un costado de la cama. Realmente era muy extraño todo lo que pasaba. Días después mi madre les visitó y se quedó al cuidado de su nieta la cual empezó a quejarse y a llorar mucho por el mono que le asustaba. Realizando cualquier tipo de morisquetas. Mi madre luego de varios intentos por consolarle le sugerió a mi sobrina que cerrara los ojitos. Que tratara de dormir un poco y fue de esta manera que logró calmar a la niña. Al pasar varias semanas en eventualidades una tarde lluviosa y mi hermana arreglando las cosas notó algo extraño. Detrás de un viejo mueble en un rincón habían varias cosas que no era de ninguno de ellos. Asustada llamó a su esposo y recomendó meter todo en una bolsa y sacarlas de inmediato. Pero al hacerle observó una extraña figura como de un enano corriéndose a su habitación. Al cual persiguió pero se sorprendió de no ver a nadie dentro de la misma. Ya los eventos se habían vuelto tan habituales que tuvieron que pedir ayuda a un viejo brujo. El cual había sido recomendado por varios vecinos. Un sábado por la mañana los visitó y al entrar al apartamento se sentó en la sala para conversar del tema que les inquietaba. Él inmediatamente se percató de algo y les comentó que allí había una vieja maldición. Que seguramente era para los anteriores inquilinos y que ellos lamentablemente estaban sufriendo todas las consecuencias. Al pasar unos días el mismo brujo se presentó en el apartamento con un par de señores que le ayudaron a prepararse. Sacó de un bolso grande varios cuchares, unos pelones que prendieron por todos los rincones y por último sacó un gallo negro. Realizó un extraño ritual ceremonial con un dialecto raro. Y por donde pasaba el gallo lentamente el mismo se iba desplumando. Transcurrida más de una hora y en triste agonía el pobre gallo murió. Al finalizar el acto el brujo recogió sus cosas y se marchó no sin antes mencionarles que debían de esperar a que se consumieran todos los pelones. Pero a partir de ese día cesó toda la actividad paranormal en el apartamento. La niña no se volvió a quejar más del acoso de aquel mono. Mi hermano los visitó con más frecuencia al igual que mi madre quien se prestó para el cuidado de mi sobrina. Finalmente luego de un año y medio aproximadamente desocuparon el apartamento por otras razones. Y se fueron a vivir donde los padres de mi cuñado en una ciudad muy cercana en el mismo estado de Carabobo. A pesar de toda la calma actual mi sobrina quedó muy afectada y aún recuerda aquellos días de intranquilidad vividos en aquel apartamento. El teletorio ocurrió mi infancia durante un atardecer en el pequeño distrito tambo grande en la ciudad de Peura al norte de Perú. Lugar donde residía con mi familia. Nos encontrábamos reunidos un viernes con un grupo de amigos conversando sobre distintos temas. En unos instantes al estar todos reunidos decidimos ir a jugar fútbol como era costumbre los fines de semana. Luego de discutirlo entre los presentes y en busca de un lugar adecuado a alguien cuyo nombre ya no recuerdo en este momento. Sugirió y decidimos ir a un colegio de nivel primaria que se encontraba cerrado por reparaciones. Estaba relativamente muy cerca de nuestras casas. Al llegar al lugar ingresamos en mayor inconveniente y al llegar a la cancha luego unos dos minutos de jugar pasadas las 18 horas. Y entrando ya a la oscuridad comenzó la historia que nos marcó para siempre. Pedro nos señaló con una cara de susto hacia un costado y logramos divisar en uno de los salones del nivel medio superior la silueta de una mujer. La misma deambulaba de un lado para otro y al llegar al balcón notamos una extraña vestidura blanca. Así como un cabello negro y largo los cuales cubrían totalmente su rostro. Al principio nos quedamos estupefactos pero en un instante al notar que venía contra nosotros corrimos despavoridos. Pensábamos salir por donde habíamos ingresado con la sorpresa que se encontraba cerrada. Desconcertados quedamos al notar que la mujer se acercaba nuevamente hacia nosotros. Vámonos por aquí muchachos. Gritó uno de nosotros. Nos gritó uno del grupo y nos dirigimos a una de las aulas que aún se mantenían en pie donde los trabajadores guardaban las herramientas. Allí permanecimos encerrados, agachados y atemorizados en medio de sus azarapos y sacos de cemento. Finalmente transcurridos unos minutos luego de rezos y plegarias de las que nos acordábamos entre todos. La calma se vio interrumpida por un instante pues nos volvió a sorprender con susurros de risas burlescas como de niños en el aula contigua. Era algo inexplicable para todos ya que sabíamos que no había nadie en el lugar. Finalmente decidimos salir de aquel sitio pasado una media hora aproximadamente. Nos llevamos una grata sorpresa al descubrir que el portón de acceso se encontraba abierto tal como habíamos checado. Así que salimos corriendo todos hasta llegar a nuestros respectivos hogares. Por mucho tiempo nadie más se volvió a acercar al colegio en cuestión. Y con el paso del tiempo fuimos olvidando el incidente. Ahora de adulto lo recuerdo como una anécdota más. Pero en ese entonces sentí que esos minutos parecieron una eternidad. Me llamo Liliana Jaquinda y la siguiente es una historia que le sucedió a mi madre. Hace muchos años cuando mis padres aún compartían casa con mi abuela Dolores. Con ellos también vivía una tía que era aún más pequeña. En esa casa era común que las habitaciones estuvieran muy deterioradas por el paso del tiempo. Según recuerda mi madre era un día lluvioso cuando recién había nacido mi hermano mayor. Y ese mismo día también se había ido a la luz en la casa. Mi padre había salido desde temprano a trabajar y se había dejado a los tres en una de las habitaciones donde permanecieron casi hasta el mediodía. Todo parecía de lo más normal hasta que escucharon un extraño llanto de una mujer que los asustó bastante. En primera instancia pensaron que había sido la abuela por alguna posible caída debido a su elevada edad. En ese momento ella se encontraba en la cocina preparando los alimentos para el almuerzo. Así que mi tía acudió a revisar para que todo estuviera en orden. Pero en unos instantes más escucharon sus gritos de terror lo que motivó a mi madre para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Ella se impactó al ver la figura de una extraña mujer suspendida en el aire. Tenía un aspecto bastante atemorizante. A la checada de mi madre dicha figura se movió de inmediato logrando salir por una de las ventanas del lugar. Lo que nunca comprendió es cómo pudo pasar entre las rejas cuya separación era muy estrecha. A partir de ese día le recomendaron colocar tijeras cruzadas y cruces en varios lugares en la casa para espantar a las brujas. Las cuales se rumoraba se echaban en la oscuridad. Las que se encuentran en la oscuridad.